Lo único que logró decir el suboficial Ernesto Cruz Mamani cuando era evacuado al Cusco era el nombre de su hijo. Mientras él luchaba por su vida, su esposa rogaba al ministro del interior poder acompañarlo a Lima. Yo necesito llegar junto a él y me indican de que no puedo ir, dice yo, junto a él. Vamos al aeropuerto y si hay sitios, ¿ya? Por favor. Venga, venga, ¿qué hay? El suboficial Ernesto Cruz era uno de los 13 policías que resultaron gravemente heridos tras el trágico accidente en Antabamba, Purímac. En estas imágenes vemos a los policías tratando de rescatar uno de los cuerpos de sus compañeros fallecidos en el profundo precipicio de 500 metros donde el bus que los transportaba se desbarrancó. Los policías iban a prestar resguardo a una mesa de diálogo del gobierno con pobladores de Antabamba. Ha salido en horas de la noche con la afinidad de llegar a tiempo a Andabamba, con la afinidad de dar protección, vigilancia. Hay conflictos sociales, como usted sabe, en la zona y lamentablemente en el camino seguramente el chofer ha tenido alguna mala maniobra o se ha despistado y eso ha sido la consecuencia. El mal tiempo impidió que los helicópteros lleguen rápido para evacuar a los heridos de Purímac hasta el Cusco. Los pacientes están en coma y nosotros necesitamos estar al lado de nuestros esposos porque usted sabe que cuando ellos están solos no van a poder atendernos. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, llegó al Cusco para encabezar la ayuda a las víctimas y a sus familias y para investigar las causas de este accidente que involucra a un bus de la empresa Imperio Tours, encargado del transporte del personal policial. En tanto, cada una de las familias de los policías desesperados seguían así al ministro, a quien pedían por sus seres queridos, como el suboficial Eluid Fernández, quien paradójicamente una hora antes del accidente había llamado a su madre para decirle que terminada su misión en Andabamba, viajaría el sábado a casa para estar en Navidad con ellos.